365 razones para sentirnos orgullosos. Somos una de las regiones europeas más potentes de la industria de la automoción, con cuatro grandes fábricas y decenas de empresas auxiliares. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leones. ¿No crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¡Suscríbete al canal!